Aunque no viaja a salida Tú siempre serás mi único guía Fue como un sueño, un canto de alegría Has hecho grandes cosas en mi vida Y yo cantaré, testificaré Que tú eres fiel y no dejas de ser Y yo cantaré, testificaré Que tú eres fiel y no dejas de ser Pues tú Jesús, me diste libertad Y ahora vuelvo a soñar Mis temores se han quitado Y puedo decir tú y yo soy Y grandes cosas has hecho por amor Amor Como soy gratis Y tú te cantaré Y esto es más que un sueño Por eso ahora creo Que lo mejor sucederá Que lo mejor sucederá Pues tú Jesús, me diste libertad Y ahora vuelvo a soñar Mis temores se han quitado Y puedo decir tú y yo soy Y ahora vuelvo a soñar 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 CC por Antarctica Films Argentina